Creo y ahora sale 15 Lujanes Vamos a ver un poquito de noticias ya ¿Qué es el litio, brother? ¿Para qué sirve el litio? A ver La disputa entre China y Estados Unidos por el litio en América Latina dice aquí, otro diario, otra noticia La expansión mundial del litio avanza a un nuevo máximo en medio de la guerra, supongo que va a decir Perú entrega permisos para explotación del litio en los próximos meses El país, polémica por una mina de litio y Cáceres soterrar la explotación para esquivar ¿Qué cosa? Para esquivar el rechazo O sea, el litio se está se está empezando a se está farmeando más a nivel mundial para poder obtener las baterías porque todos esos equipos que ahora usan los, toda la gente, o sea, los celulares todas las, todo lo que son baterías si no me equivoco, consumen o usan litio Y ahí está, pues mis pelanchinis el litio está, se está consumiendo cada vez más A ver, vamos a ver alguna noticia ahí Vamos a chequear el Facebook de mi causa Philip Chuyoy a quien les invito a que siempre dense su vuelta porque este streamer, influencer productor y co-conductor juez oficial streamer partner nos cuenta, por ejemplo Max será la plataforma conjunta de HBO y Discovery Max Ah, o sea, la plataforma de HBO y Discovery se juntan Amanya Discovery Max se llama Interesante El Max será la nueva plataforma que juntará HBO Max y Discovery Interesante ¿Qué más hay? Bueno, sus videitos espero que no me... Se confirma la serie de Harry Potter La serie de reinicio de Harry Potter está en desarrollo para Max La nueva plataforma Ahí está Se viene la serie de Harry Potter Ojalá que sea algo bonito Ahora vamos a poner imágenes porque no voy a hacer que Imágenes, fotos Fotos, publicaciones En vivo, notas, música Puté Ahorita estoy viendo Están saliendo sus videos Ojalá que no me deban Por el puta madre A ver Se lanza el trailer El trailer oficial de Continental La miniserie precuela de John Wick Centra en el hotel de asesinos Manya Llegará en septiembre Y tendrá tres episodios tramitados a través de Amazon Prime Video Y en Estados Unidos por medio de Pick Up Ahí está Una serie Si a ti te gusta John Wick Las películas de Keanu Reeves Supuestamente se habla de que Keanu Reeves es un asesino a sueldo Y que hay un hotel ¿No? Un hotel de asesinos Que creo que se llama El Continental ¿No? Entonces como que va a haber una serie En torno a ese hotel Interesante Salimos para los pelanchinis Ya terminó el bloque de Dota 2 Y si estás ahí Cuéntame que tal y como estás Que juego te gustaría que leemos Para finalizar ahorita Ya para irme a descansar Fall Guys Puedo ir a Fall Guys Puedo ir a Battlefield Puedo ir a las zonas de Afore Puedo ir a Far Cry Primal Puedo ir a Counter Strike A Green Hell A Grounded A State of Decay A Valhain A Beloran A Tower of Fantasy A Battlefield A Bad Company 2 Escojan uno para poder cerrar el directo Escojan uno Mientras voy leyendo algunas noticias por acá Culturizándome Mis hermanos A ver que dice acá Lo-Fi Universe Expanded Luego de la desaparición de la chica Lo-Fi De su transmisión ¿Ah? ¿Con quién? ¿Quién es Lo-Fi? La chica Lo-Fi Ella volvió con su nuevo compañero Shad Wave Boy O al menos es el nombre Que le puso la audiencia Este joven Junto a su rable perrito Protagonizan la nueva transmisión Ininterrumpida del canal Lo-Fi Dedicada a la música Sin Wave La cual tiene sonidos retrofuturistas Si quieren escucharlo Le dejo el enlace ¿Ah? Lo-Fi Girl tiene un nuevo amigo Sin Wave Boy Puta, no sabía nada de esto ¿Qué es la chica Lo-Fi? A ver, chica Lo-Fi Puta, me cago Este sí no lo sabía La chica estudiante de transmisión de Lo-Fi Abandona su silla en vivo Y vuelve con un nuevo compañero ¿Ah? El canal de YouTube Lo-Fi Incorporó de proserguir live stream ¿Qué pasó? ¿Quién es? Bueno, vamos a poner ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es Lo-Fi Girl? Lo-Fi Girl es un canal de radio de YouTube Que transmite música las 24 horas del día Y utiliza imágenes en bucle Para presionar diversas rolas Que harán que tu mente se relaje Mientras estudias o te preparas Oye, qué paja Mientras estudias o te preparas Para un proyecto del trabajo Oye, qué locazo, brother Lo-Fi Girl Y ahora que tiene su compañero Sinway Boy Qué bravazo Buena, buena, buena noticia Saludos para Franco Emerson Contón A ver, a ver A ver, Franco Emerson Contón Carajo, qué fue Bueno Saludos Tower of Fantasy Nos dice Saul Palomino Dice ¿Qué tal vi? ¿Qué estás viendo? Te voy a banear Saludos para Cristian Lescano Que nos dice Ayer lo vi Y salía 320 Creo y ahora salía Ayer lo había leído Saul Palomino DVD DVD ¿Tienes peliña para jugar? DVD DVD Ah, ah Que No entiendo Bueno, ahí están pelanchinis Ya saben Hay un canal de YouTube La buscan Como se llama Lo-Fi Girl Y seguro Si es que quieren Escuchar música Así ¿Cómo se le dice? Rolas Que quieren que te relaje Lo-Fi Girl Una opción Dead by the light Ah, Dead by the light No tengo Dead by the light Ya, que más Que más Que más Que más Que más Una última noticia Y me voy a Tower of Fantasy Ya Tengo 5 códigos de PC Que voy a regalar Philippe Choi Siempre está regalando cositas En su canal A ver, acá Avisa de servicio Al público Newbeam Están con descuentos Hasta el jueves Este jueves 3 de abril Ya El próximo lunes Seguro él va a sortear algo Por acá debe haber algo ¿Qué carajos es esto? Ah, esta noticia es esta Gucci La reunión definitiva de Resident Evil Resident Evil Dead Island Se viene una película animada Seguro ya la van a estrenar Más adelante Ya había escuchado Que reúne a todas las figuras Más icónicas De la saga de Resident Evil Ahora vamos a leer la nota Dice La reunión definitiva de Resident Evil La nueva película animada de Resident Evil Dead Island Reúne a varios de los protagonistas De la saga En su nuevo póster Chris Redfield Leon S. Kennedy Jill Valentine Claire Redfield Rebecca Chambers Formarán parte de esta historia Secuela A Resident Evil Vendetta Donde tendrá que enfrentarse A nueva amenaza De zombies Y criaturas Terceiro original En la prisión De Alcatraz Se estrena en cines El 7 de julio En Japón Y de momento No es fecha oficial Para nuestro lado Para Occidente Ok Y con eso Cerramos el bloque Noticias Nos vamos Ahora si Cerramos notita Me voy A to